Chicos y chicas, os necesitamos para preparar la fiesta. ¿Quién se viene? Comienzan los preparativos. Ha llegado el momento de celebrar una gran fiesta final de despedida. Los niños quieren que todo esté perfecto para cuando lleguen sus padres. Aquí va a quedar bonito el nuestro. ¿A que me he hecho una mano? Ya. Gracias. Yo mamá. Rápido, nuestros papás son ansiosos por llegar. Y bueno, llegar yo. Si no llegamos a terminar la fiesta, esto es una contrastrofe. ¿Estáis preparados? Que van a llegar nuestros papás. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Todo el mundo preparado. Voy a esconderme. Debajo de la mesa, debajo de la mesa, donde el mantén. Una gallina. ¡Preparados, que ya viene!